José Delgado y Sandra Torrente director y actriz respectivamente, ahora si lo he dicho bien, vienen para invitarnos a una cita muy especial y es que tenemos un otoño teatral. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días Amparo, muchas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos y lo primero que tengo que preguntar es ¿cómo surge esta idea de hacer un otoño teatral? Bueno pues porque no estamos de acuerdo con que el otoño tenga que ser triste, melancólico y solo hablando de gripe. Hay que hablar de magia, hay que hablar de espíritu, de alegría, de risa y bueno pues este proyecto sale porque realmente es un proyecto de trabajo de clase del curso pasado, de finales del curso pasado que por muchísimas circunstancias, entre ellas enfermedad de los artistas, pues no se pudo llevar a público. ¿Pero gripe o no gripe? Hubo más complicaciones, hubo como la gripe y más complicaciones, por lo tanto es muy importante vacunarse. Y entonces pues estos chavales realmente nos vemos en agosto porque me siguen dando la brasa en agosto después del curso y dicen que quieren sacarlo a público, que quieren llevarlo a público, que creen que es un trabajo muy digno, muy decente, muy para que lo vea la ciudad, para que ellos también tengan la sensación de trabajar con el público y efectivamente pues llega septiembre, llegamos, nos ponemos las pilas y en octubre pues lo mostramos a toda la ciudad. Es algo de lo que vamos a poder disfrutar y además en distintos fines de semana, por lo tanto tenemos cita para elegir. Sí, efectivamente, lo único que pasa es que ya nos ha llegado un poquito tarde porque llevamos desde el día 5 y 6 haciendo las representaciones y ya nos queda este jueves y este viernes, aunque no sé si me están preparando alguna sorpresa porque me han dicho que no va a ser la última vez. Pues entonces, ¿quién avisa no es traidor? Ya, ya, bueno. Ya lo sabe. Y entonces pues este jueves y este viernes hacemos una especie ya de despedida del proyecto que ha tenido, bueno, venimos desde el viernes pasado un lleno absoluto, con además con un público muy variopinto, donde se mezclaban muchas edades y sobre todo que hubo mucha complicidad, con muchas risas, con muchos aplausos y la verdad es que está terminando muy muy fuerte este otoño teatral. Sandra, cuéntanos cómo se trabaja en un proyecto como este, tan interesante. Pues bien, con los compañeros que somos, trabajamos bien, sobre todo tenemos muchas ganas, mucha ilusión porque esto no se quede aquí, que esto sea solo el primer pasito que hemos dado, entonces queremos que esto vaya un poquito más allá. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí queremos que vaya un poquito más allá. ¿Qué hemos visto hasta ahora y qué vamos a poder ver este fin de semana con ese toque tan especial de ser el penúltimo? Vamos a dejarlo ahí. Pues la primera semana vimos la obra de El oso, de Chejoz y de Ligazón, de Vallín Clán. Esta semana anterior hemos visto La Rosa de Papel, de Vallín Clán y Petición de Manos y este jueves 25 se vuelve a repetir la obra de El oso y la de Ligazón y el viernes La Rosa de Papel y... Y se me va. La Rosa de Papel y Petición de Manos. Y Petición de Manos también. Sí, esta semana ya todo. Esta semana es todo, entre jueves y viernes. Hasta ahora con qué os habéis encontrado, porque por ejemplo el lleno absoluto, eso para vosotros es importantísimo. ¿Cómo se ha comportado el público? ¿Cómo es ese feedback que tenéis con ellos? Pues el público, la verdad que muy bien. La gente nos promociona por las redes sociales, nos apoyan mucho, vienen a vernos al teatro, que pienso que para nosotros es algo importante, porque en estos estudios hacer una representación, llevarla a público y que la gente te apoye, creo que ahí está el verdadero aprendizaje de estos estudios. José, ¿cómo ha sido trabajar con ellos en este proyecto? ¿Cómo ha sido ese papel de director? Ha sido novedoso, muy novedoso. ¿Por qué? Porque ante la idea que más o menos extendida de que los jóvenes son apáticos, no quieren hacer nada, no tienen ilusión por nada, os puedo asegurar que esta promoción con la que a mí me ha tocado vibrar y torear, es todo lo contrario. Es una promoción, son unos chavales llenos de pasión, de entusiasmo, de ganas, con un compromiso con el arte dramático, que realmente, bueno, por eso está este otoño teatral, ¿no? Como ellos mismos dicen en el intercambio de piezas, dicen, esto es una espinita que se nos quedó clavada en verano, que germinó y ha florecido en este otoño teatral. Pero, vamos, todo parte de su entusiasmo, de sus ganas, de su compromiso y que de verdad que todo el conjunto de profesores lo hemos visto y lo hemos valorado, incluso me puedo permitir decir que lo hemos sufrido. Porque exigen, exigen, exigen y de verdad que espero que no bajen el ritmo, porque llegar cansado a casa, pero con una satisfacción, con una sonrisa en la cara, la verdad es que yo personalmente hacía tiempo que no me encontraba de nuevo, me reencontraba con mi oficio, con mi arte. Exacto, y estos chicos, que les digo de todo, les digo perrerilla de todo, porque claro, digo, pero ¿qué hago yo aquí a estas horas de la noche o en verano quedando con vosotros? Pero sí que es verdad que luego te vas y te sientes satisfecho, realizado y la ves que tiene sentido no solo el arte dramático, no solo el teatro, sino también un poco la formación académica en la que ellos viven. Sí. Sandra, ¿cómo es como directora? Ahora te lo pregunto a ti. Pues al principio nos parecía muy exigente, ya después cuando comprendimos todo lo que era llevar unas representaciones a un teatro, pues el nivel de trabajo la verdad que muy bien y es muy benévolo también muchas veces porque somos diez personas y siempre las diez personas no estamos de acuerdo en todo y José está ahí como punto intermedio siempre para nosotros. Para encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es tan complicado. Y el trabajar haciendo esto y también que haya una persona que te dirija, pero que también te ayude, porque José, aparte de dirigirnos, también nos ayuda mucho a todos. Sí. Son palabras bonitas, ¿eh? Sí, 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 vamos, yo no tengo otras para ellos, pero es una labor, la verdad es que es un trabajo colectivo, es un trabajo compartido y que de verdad que sería una pena que la ciudad de Córdoba o la gente que le guste el teatro o que le pueda entrar curiosidad no se acercase a verlo. Es gratis, es gratuito, nos da igual ya todo, queremos que el arte, queremos llenar Córdoba de arte, queremos compartir nuestra pasión que es el teatro y realmente invitamos a todos los cordobeses, a todas las cordobesas a que vengan, que se lo van a pasar bien, que van a conocer a un valle inclan tremendo, muy duro, muy duro porque muestra a la España más profunda, más oscura, más mágica, más sobrenatural. Y luego, por otra parte, nos dejamos llevar por un Chekhov joven, unas obras de la juventud de Chekhov, comedias delirantes, donde realmente la gente ha respondido muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Porque sí, porque yo pensaba, digo, este humor no sé cómo lo va a recibir el público de hoy, no sé si le va a parecer, ay, que antiguo, pues que va. Y sobre todo me ha sorprendido porque la gente joven también ha reaccionado igual, o sea, es que se lo pasan en grande, unas carcajadas, realmente muchas veces hay que parar un poquito porque, bueno, muchas personas tienen estas risas contagiosas que se disparan. Y que ya no puedes parar. Y ya, claro, bueno, para, para, porque aquí ya nadie escucha lo que está pasando y, bueno, pero todo muy positivo, todo muy positivo y sobre todo eso. De momento, pues, tenemos estos dos días para ver el completo, tanto aquellos que no conocen el teatro de la Escuela de Arte Dramático, la Sala Duque de Rivas, como aquellos que no conocen las piezas, como aquellos que les gusta el teatro, que se acerquen, que tuvimos público incluso el día de las inundaciones, de la lluvia sin parar, tuvimos público y el siguiente día fue cuando se desbordó todo el lleno, ya no sabíamos qué hacer, como siga viniendo gente, no sé dónde la vamos a meter. Y eso para un artista, para un actor, incluso para un profesor y para los alumnos, es maravilloso. No se pueden quedar en casa, no se pueden quedar en casa este otoño, hay que disfrutar los rayitos de sol, los paseos por la judería y ya si lo clausuramos esto, le ponemos la guinda con un poquito de teatro, yo creo que no hay mejor plan en Córdoba. Hombre, sin duda alguna. Y nosotros allí vamos a estar. Muchísimas gracias, José y Sandra, por estar con nosotros. Si os parece cómo queremos seguir conociendo al elenco de actores, os vamos a invitar en noviembre para hacer un resumen de todo el ciclo, para hablar también con ellos y ponerles cara y nombre. Estaremos encantados de venir y de traeros material. Pues ya sabéis, dentro de un par de semanitas os toca venir aquí con caras nuevas también, como digo, para ir conociendo poco a poco a todas las personas que han formado parte del proyecto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y gracias por este otoño teatral. A vosotros. Gracias de verdad. Gracias.